¿Qué se puede hacer con LinkedIn? Pues muchas cosas. Una es llevar tráfico a tu web. Dos, es generar potenciales clientes para tu negocio. Tres, conseguir aquellos profesionales que te ayuden con medios de comunicación para manejar tus relaciones públicas. Convertirte en un referente en el sector número cuatro. Y cinco, vender tus soluciones a tus potenciales clientes. ¿Cuál de ellas quieres hacerla? Cuéntame.